Gracias por ver nuestro contenido. Estás en Beniano Channel, tu canal en español. Club Atlético Madrid Bienvenidos a la pasión y la emoción del Club Atlético Madrid. Un equipo con más de un siglo de historia. Nuestros colores, rojo y blanco, representan valentía y pureza. Nos unen más que un uniforme. Los estadios vibran con nuestros partidos. La adrenalina, la tensión, la gloria están siempre presentes. Grandes jugadores han vestido nuestra camiseta. Leyendas que han dejado su huella en cada gol, cada victoria. En el Club Atlético Madrid, no solo jugamos al fútbol. Vivimos el fútbol con pasión, coraje y corazón. Únete a nosotros. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video